Un servicio a nuestras niñas, a nuestros niños, de manera desinteresada y se les hace difícil poder cumplir esa tarea y que tengamos un Estado Nacional presente que venga con tantos elementos deportivos, la verdad que es de muchísima utilidad. Y muchas gracias, querida Victoria, por estos elementos para vecinos y vecinos de nuestra ciudad, que la verdad que uno los ve y realmente sería muy difícil para ellos o para cualquier persona que quiera o desea emprender poder comprarlos. Son elementos bastante costosos y esto seguramente va a servir para dar ese primer impulso para que ellos puedan comenzar ese trabajo o fortalecer ese emprendimiento que seguramente ya tienen. Se viene trabajando mucho en la industria, en el turismo, en la obra pública, pero le decía Victoria que algo que venimos profundizando y por eso es muy importante este tipo de elementos es la economía social. que realmente genera trabajo genuino. Yo digo que el emprendedor o el que se dedica a la economía social tiene un talento, tiene una idea, pero quizás desde el Estado lo que debemos hacer es darle ese empujoncito para que comiencen. Y te cuento, Victoria, que aquí en el municipio trabajamos mucho en la economía social, tenemos un banco de telas donde entregamos en forma gratuita tela a las emprendedoras textiles, tenemos una escuela de emprendedores donde se capacita y también se les entrega un aporte para que puedan emprender. Tenemos una cocina, aquellas personas que hacen repostería o trabajan o pueden vender sus comidas, pueden venir a la cocina de la municipalidad y cocinar con todas las normas bromatológicas. Estamos con muchos cursos en el nodo tecnológico y eso me puso muy contento porque hay tres emprendedores aquí que hicieron el curso, se capacitaron en impresiones 3D y hoy están recibiendo su impresora 3D para que comiencen a trabajar. Y creo que este es el camino. Miren, por ahí veo mucha discusión porteña en los medios nacionales, viven hablando de los mercados, de las acciones, de los bonos, etc. Y a mí me gusta mucho una frase de Papa Francisco que hay que ponerle rostro humano a la economía. Y esto es ponerle rostro humano a la economía. Para acompañar el proyecto político de este gran gobernador y este gran equipo de gobierno que además tiene la virtud y la enorme grandeza también de que nuestro frente de todos gobierna la capital. Entonces también hay que decir que en esta provincia, la capital de Catamarca, el gobierno de Catamarca y el presidente Alberto Fernández y Cristina estamos todos enmarcados en un mismo proyecto político. Y que nos toca llegar aquí y lo sabe bien nuestra querida compañera diputada nacional. Tuve dos grandes compañeras diputadas nacionales catamarqueñas. Las dos aguerridas, pero fundamentalmente en la defensa de este proyecto nacional. Silvia Ginocho y la taquería Anaí Costa. Dos grandes compañeras que también hacen parte para que entendamos que cuando gobernamos, gobernamos desde los ejecutivos, pero también, por supuesto, desde los legislativos. Entonces era importante llegar aquí en este gran programa, Banco de Herramientas, una inversión de 27 millones de pesos, nuestro querido Ministro Gonzalo, que está por aquí también acompañando las gestiones que hacemos permanentemente desde el Ministerio. Un Ministro que asumió hace muy poco y que le puso una impronta muy grande. Un compañero Ministro que recorre el territorio, que está al lado de sus intendentes, que hace lo que el Gobernador le solicita, estar al lado de los más vulnerables en estos tiempos difíciles. Y esto es lo que hacemos también desde aquí con el Banco de Herramientas. Les contaba, una inversión de 27 millones de pesos que nuclea a un conjunto de casi 127 emprendedores con los que dialogamos junto con Gustavo, con Raúl, con Lucía, y preguntábamos qué hay atrás de cada una de ustedes, de las mujeres, de los jóvenes, e incluso de gente adulta que ya tiene un saber, que tiene una experiencia, y que solamente le pide al Estado el acompañamiento para esa cadena de producción, que está el saber, que está esa mano de obra, pero sin las máquinas y herramientas necesarias, no logramos producir. Por ende, si no producimos, no comercializamos, no vendemos, y no hay ingresos para el sustento familiar, que es lo que buscamos hacer en todas y en cada una de las localidades con este Banco de Herramientas. Miren, es muy importante saber con claridad que nosotros estamos enmarcados en un proyecto político que mira la matriz productiva. Este hombre que no solamente mira la economía, cuida las cuentas, junto con un proyecto político que hizo esta Catamarca una transformación enorme. Primero conducía a Corpachi y ahora en la continuidad. Esto es cuando hay una continuidad de un proyecto de Catamarca que se expresa más allá de las hombres y las mujeres que les toca conducir. Y esto es lo que uno pone en valor aquí, se conformó un proyecto de provincia con una matriz productiva que antes esta provincia no tenía y que nosotros venimos solamente a apuntalar y hacer que crezca. Miramos cada uno de los departamentos y sabemos cuáles van a ser los trabajos que tenemos que empezar a formar en nuestros jóvenes para que esa mano de obra aparezca adentro de una planta industrial dedicándose a la actividad minera, pero también a la actividad agroalimentaria, cómo y de qué manera le generamos valor a cada departamento para que esta Catamarca pueda tener no solamente la dicha de desarrollar toda su matriz productiva, sino que en ese desarrollo vamos cumpliendo el sueño por el cual hacemos política, que es que cada catamarqueño y catamarqueña nazca donde nazca, en cada departamento encuentre una vida con trabajo y con ingresos. Eso es el proyecto nacional que conduce el presidente Alberto Fernández, solo nos pide que trabajemos incansablemente para acompañar a este gran gobernador, a este gran equipo de Catamarca que no solamente ha demostrado los niveles de crecimiento, de empleo registrado más altos de que tengamos memoria, sino que lo hicimos en tiempo de pandemia, en tiempo de guerra y con una economía nacional sumamente endeudada, doble mérito para este equipo de gobierno provincial. Por eso decirles que llego aquí, querido Intendente, a acompañar la enorme gestión que están desarrollando en la capital y Lucía lo sabe y Raúl también, porque si hay algo que valoramos cuando llegamos a estas capitales es el orden, la limpieza, la recuperación del Estado público para todos los espacios públicos de esta querida y lo más interesante es que todos reflejan que este cambio de la mirada de lo público, lo público aquí en Catamarca es de calidad, es de todas y todos, se cuida, se respeta y lo construimos entre todos los habitantes. Y esto también es, me parece para resaltar, son esos pequeños cambios en nuestra sociedad que hacen que cuando lleguemos a esta hermosa capital de Catamarca, digamos, la pucha, acá sí que hay peronismo, acá sí que hay una construcción colectiva, acá sí que hay una conducción con Lucía, con Raúl y con cada uno de los hombres y mujeres que adhieren a este proyecto político, por más peronismo que apunta a la matriz productiva y por más, por supuesto, bancos de herramientas que permitan, como ustedes, los 127 beneficiarios de hoy, poder seguir construyendo trabajo con ingresos dignos para cada familia de esta hermosa provincia. Gracias. 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 Gracias.